La bienvenida a Christopher Ok Papi si me sube, sube, sube Sube, sube De aquí no me bajas Hey Papi si me sube, sube, sube Sube, sube De aquí no me bajas ¿Cómo está Don Christopher? ¿Estamos bien y ustedes? ¿Cómo están? Excelente, excelente A regresar seguiremos con muchas más aquí enamorándonos Don Christopher, lo veo bien, lo veo en su mejor momento Muchas gracias Y entraste con el paso del conductor Venías tú, eso es algo bien boricua, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí ¿A qué se dedica usted? Yo soy barbero y soy bartender Pero también leo que es ingeniero de audio Y sonido Y sonido Soy productor de música urbana Y también canto, hago mi música Canta y hace, o sea, usted las hace todas Yo puedo decir que las hago todas Guau Oiga, ¿y compone mientras corta la barba? Bueno, se hace difícil Como el barbero de Sevilla, sí Se hace difícil, pero sí Sí Puedo decir que puedo improvisar mientras Fíjaro, 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 fíjaro Así era el barbero de Sevilla Pero este es ¿Cómo sería? Hasta abajo ¿Cómo le hacen? No, no se puede, no se puede Porque Hay que estar enfocado en el corte ¿Qué pasa si lo corta? Si corta el cliente ¿Y qué le gusta de Sachari?